Fundetec realizó una nueva ceremonia de grados de bachiller y técnicas laborales. Esta vez 120 personas aprovecharon la oportunidad de capacitarse y ver en Fundetec la posibilidad de darle un cambio positivo a su vida. Está certificando como bachilleres 120 personas, 120 personas que decidieron dar un paso adelante para poder obtener el título y el certificado de bachiller. La idea es que estas personas puedan continuar sus estudios en el SENA, en las universidades, puedan mejorar su condición de vida, puedan tener un mejor empleo. Hay otras personas que se están certificando como técnicos laborales. Tenemos técnicos laborales en metalmecánica para la industria del petróleo, en seguridad ocupacional, en auxiliar administrativo y en atención a la primera infancia. Adultos en su mayoría son los graduandos que hacen parte de los logros entregados en esta ceremonia de grados que ya llegó a su novena promoción. Me siento orgulloso primeramente por la oportunidad que tuve, cierto, pues ya como persona adulta me encontraba laburando pero vi la necesidad de capacitarme para mejorar obviamente mi trabajo y en mi vida personal, alcanzando metas, tratando de en lo posible de llegar alto. Anécdotas inolvidables van quedando en el recuerdo, mientras el compromiso se intensifica en cada grado logrado por parte de Fundetec, que cada vez piensa más en la población a beneficiar. Tengo una anécdota de una señora que llegó muy tímida a inscribir a un hijo. La señora tiene 76 años de edad, ¿sí? Y llegó muy tímida a inscribir a un hijo y me dijo, yo tampoco soy bachillero, yo lo podría terminar. Yo le dije, claro. Le dije, bueno, la señora llenó su formato de matrícula, el hijo que llevaba no se quiso inscribir en ese momento, el día de la ceremonia de grado tuvimos el placer de tenerla a ella, dos hijos y un nieto. Orgullosos los graduandos recibieron sus títulos y desde Fundetec se genera nuevamente el compromiso de continuar ayudando a hacer crecer a población que desee una oportunidad para aprender y para seguir creciendo en aprendizaje y como personas. Eso es lo que logra Fundetec en Barranca Bermeja.